We Talon del lado rojo apagando las luces del equipo de Blackout Gaming Y bueno, ya veremos si aparte de apagar las luces, apagan un par de campeones Pero lo sabremos en unos instantes ¡Ari! Queda eliminada Y no me parece una mala opción, sigo sin pensar que sea de los campeones más fuertes del momento Pero no es una mala opción Creo que en la línea central hay campeones mucho más peligrosos que Ari La Syndra, como en este caso quejaba también de ser bloqueada para la parte central del mapa de Kiss Shot Campeona que tuvo un muy buen resultado en la última partida que acabamos de ver por parte de los chicos de Fuego Se va Jace también en la parte superior, también campeón que puede ayudar mucho con las labores de desgaste El Horn, que ha sido muy bien utilizado en algunas ocasiones, no tanto como en la partida anterior Pero es una línea frontal muy confiable que ayuda mucho en las labores de control y de aseguramiento de ciertas zonas Pues bueno, Jace que quede eliminado y es una opción fuerte en el carril superior Particularmente en contra de campeones del estilo del NAR, por ejemplo A los que puede estar presionando bastante y sacando del lugar No queremos ver el aspecto victorioso de Graves, que yo no pude conseguir Entonces lo van a eliminar de ahí también Ya por último, falta un último bloqueo Y será ese real quien se ve eliminado, no será la primera selección Así que es momento de... Eliminar a Karma Eliminar como que eliminar De elegir probablemente a Karma, no me parece mala idea Nos muestran un Aatrox, un personaje bastante atroz Incluso asustado en el meta, es bastante atroz Pero ya nos dirá el equipo de producción a qué se refiere este Aatrox Aatrox entonces, primer placeholder que tendremos en la partida En la primera semifinal que tendremos en este día Y es Kha'Zix Uy, esto me encanta, esto me encanta Kha'Zix Que vuelve a aparecer, insisto Y esto es por el... Por el... La runa vaya de que da daño extra al salir de la invisibilidad Aparte de que tiene un montón de rutas viables Particularmente con electrocutar, como me encanta Ahí está entonces Sandy mostrándonos una Mumu Que no va a ser a Mumu a pesar de que ya es viable el campeón Así que equipo de producción, por favor Apóyennos con el resto de los placeholders Selva Nos va a mostrar a su respectivo campeón Pero me gustaría saber qué sería Ya sabiendo que es el a Mumu Para poder pensar un poco en la estrategia que harán Va a ser la Tristana para el carril inferior Va a ser esta Tristana tiradora A menos de que veamos esta locura de Tristana jungla De la que hablabas la partida anterior Así va a ser Tristana Seguramente no va a ser jungla Pero para la línea inferior está bastante fuerte Y para los que no conocen qué es un placeholder Es un campeón cualquiera que se elige Cuando no se tiene el campeón que su compañero necesita Para la selección y bloqueos Está jugando en sus respectivas cuentas Con las que juegan normalmente en el servidor de Latinoamérica Norte Y... No tienen todos los campeones por ahora No tienen todos los campeones Varus elegido por Nice and Fresh Y Keyshot tal vez nos quiera mostrar lo que quiera tomar en la línea inferior Rek'Sai es a Mumu Ok, Rek'Sai contra Kha'Zix Es un enfrentamiento un poquito complicado de explicar en realidad Porque sale fuerte para ambos lados en distintas etapas del juego En una etapa temprana El Kha'Zix tiene buen potencial de duelo Pero en una etapa tardía La Rek'Sai tiene que aguantar bastante su daño Depende por supuesto de la ruta de armado que tenga la Rek'Sai Lo vimos la partida anterior A este campeón le pesaba poder resistir los ataques Y pues veremos si esto varía O va a ser un Varus Pues supongo que lo veremos con el mismo tipo de construcción Y nos muestran a Morgana Y yo creo que sí va a ser una Morgana de carril inferior Seguramente va a ser esta la opción Necesitan evitar que el control de Tresh pueda darles buenos resultados a los jugadores de WeTalent Seguramente con el escudo negro van a poder evitar muchísimas de estas iniciativas Porque pueden evitar, aparte de la sentencia de muerte y aparte del despellejar Pues las cadenas de corrupción que puede tener Varus ¿Y se va a Vladimir? Se va Vlad Dice adiós No vamos a ver entonces tampoco hay iniciones forzadas por este campeón Del otro lado no me sorprendería tal vez buscar eliminar algo como Sindra Sindra ya está eliminada Ah, Sindra ya está eliminada Fue eliminada al principio Es cierto, es cierto Me has revelado muchas cosas Un campeón de daño explosivo podría haber sido Orianna es muy buena opción Al eliminar a Vladimir Aparte, digo, técnicamente se elimina una cosa que Orianna contraselecciona Por lo cual limita las opciones en las cuales elegirías al campeón Pero está bien quitarlo de ahí en este momento Porque en el combo con Morgana, por ejemplo, puede ser bastante sólida Con Rek'Sai también, el sistema de entrega de bolas existe Y pues bueno, Shen será el último en desaparecer Shen también, la cantidad de protección que le puede proveer a sus compañeros Es bastante amplia con esta runa Del árbol del valor Donde, claro, si reciben algo de daño sus compañeros Les da un escudo y aparte de esto les da algo de velocidad de movimiento Para poder escaparse o poder iniciar algunas peleas grupales fácilmente Contra cualquiera de sus contrapartes en el equipo enemigo Se va a Malzahar también en la línea central Campeón bastante fuerte, bastante óptimo Para ciertas peleas grupales que puedan ejecutar Y para la fase de líneas también, está bastante fuerte Se va ahora Samsung Glam Nos tendrá que mostrar la línea central o la línea superior Ya tendremos una Tristana o tal vez... Creo que ahora... Iba a decir que me gustaba más la idea directamente por la opción de carril central La ventaja de Gangplank es que sigue siendo una selección flexible No mi absoluta favorita en el carril central ahora Pero sigue siendo selección flexible a pesar de todo Aquí podrías buscar contraseleccionarlo en ambas líneas Pero esto garantiza que una de esas dos líneas se va a ir contraseleccionada al final En lo que sea que tome Chapania Esto es lo que a veces es tan bueno elegir a este campeón Y aparte de esto la runa de Cleptomanía le ayuda bastante A este Gangplank en la parte superior del mapa ¡Víctor! ¡Víctor! Buen campeón el que veremos en la línea central Que escala muy bien con el meteoro Y con invocar a él y también Creo que cualquier cosa le podría servir a este campeón Hasta la runa de Cleptomanía para activarla con la transferencia de poder Y aparte de esto también con electrocutar Porque puede ser bastante fácil activar la transferencia de poder Uy, va a ser Alistar para el carril inferior No, no, no ¿Qué? Va a ser placeholder Va a ser placeholder Va a ser placeholder Va a ser placeholder No creo que sea un Alistar ¿Alistar jungla? ¿Será el Alistar? Alistar No, Kassix es el jungla Sí, sí, Kassix Ahí viene producción Alistar es Camille Ah, ok, ok Sería Camille para la línea superior Así que tal vez Tal vez un Jax Pueda ser la opción Ah, no, ya tienen un gangplank ahí Nos pueden mostrar lo que quieran Me ha gustado para este meta Ah, lo que veremos en las manos de Belkos Pero un Six Voy a ayudar muchísimo Mientras ya volvemos al lobby Porque han utilizado bastantes Un montón de placeholders, sí Pero bueno, ya estaremos de vuelta en un momento más Estamos todos listos Así que solamente es cuestión De que se reconecte el soporte Del equipo de Blackout Gaming Y decir Todos Hay algo que ha pasado Es que me gasté todo el IP Toda la esencia azul Comprando Aspectos de Sentinela Yo no sé Aspectos de Sentinela Estaban bastante Yo tengo el de Guardianas Estelares Y de ahí en más Nada en esta vida me importa Me salió el del árbol El de No sé si te acuerdas una vez Que en Navidad En Halloween Impusieron estas Skins de Sentinela Que no podía comprar con IP Y que duraban dos semanas O un mes O lo que uno quisiera Dependiendo del IP Que gastara en ellas Sí Me salió el árbol El árbol Maldito de esa Ah, genial Está genial Está muy bueno Será lo único que voy a gastar Dinero de ahora en adelante Bueno, dinero del juego Esencia azul Alguien Yo supongo que ya Todos hemos entrado A ver cuánto Cuánto le hemos invertido A League of Legends Y Yo no estoy Bueno, por ahí en mi Twitter Pueden encontrar más o menos Cuánto es lo que yo le he invertido Al juego En fin Ahora King Top Vuelve a hacer selección Y bloqueo de campeones Rápida No me sorprendería Ver solamente los bloqueos A campeones con la letra A Y acabar con esto rápido Ari Aatrox Amumu Alistar Akali Todo se puede ir ahora Coen Segunda partida Que tendremos el día de hoy Semifinales Vimos una primera partida Genial Entre Vigilife Esports Y Entre Fuego Dos escuadras Que llegaban con nombres Muy reconocidos En nuestra región Seguramente ahora WeTalent y Blackout Gaming Nos tendrán que mostrar Un nivel similar O superior También Al llegar a estas instancias De la partida King Top Ahora Bueno Eliminando Estoy destruyendo campeones En la grieta del invocador Nos muestran ahí Ma Los bloqueos Ar Ar En realidad Ar Ar Si Todavía no es Ar Todavía no es lo suficientemente pirata Camil para el carrer superior En contra del Gangplank Me gusta este enfrentamiento Cuidado Sin embargo Que los barriles Pueden llegar a ser muy molestos A Camil no le va mal En este duelo Sin embargo Pero bueno Ahí está Selva Nos muestra Nuevamente a la Rek'Sai Del otro lado Tendremos acá Six para Nice and Fresh Y Kiss ¿Va por este carril central En contra de un Six Que le va a costar Six Campeón Victor de Kleptomanía 100% Tendrá que ser Hagamos nuestras apuestas Apuesto la runa de Kleptomanía A que va con Kleptomanía Es complicado Es complicado en esta situación Y tener un Six En el equipo enemigo Por el rango Que puede tener Pues que por lo mismo Para poder tener rango No lo sé O sea Podría ir por Kleptomanía Y no me parece mala idea De hecho Los primeros niveles La puedo aprovechar Súper bien Cuando el Six Los costos de mana Tiene Que ser demasiado elevados Pues ahí Simplemente vemos Al Victor Entra Presiona la letra Q Después autoataca Y oro gratis Damas y caballeros Si Victor No trae Kleptomanía Yo no vuelvo a utilizar Kleptomanía Por el resto De la temporada Competitiva 2018 Si Debería ser entonces Que Al comprar su primera Mejora de Núcleo Hex Le suba La transferencia De poder Tener esta velocidad De movimiento Para poder alcanzar A Six Y poder evitar Que este rango Sea tan complicado Para darle En los primeros minutos Y así Aprovechar al máximo La runa de Kleptomanía Así mismo Pues bueno Ya nos muestran La Thresh al final La Morgana Les va a pesar Bastante Morgana Tristana Aparte es un gran combo Donde conecte Por algún motivo Un Un hechizo oscuro De esos que Te dejan Enraizado Tanto tiempo Que parece que Te vas a FK A partir de ahí Morgana Va a dejarle Un set up a Tristana Para que solo Brinque y gane Si Y aparte El escudo negro Le permitirá Adentrarse Sin necesidad De preocuparse Del control Que ejecutan Los demás jugadores De WeTalent Y ahora van equipándose Cohen Van mostrándonos Lo que tienen disponible Todavía no sabemos Cuáles son las Diferentes runas Que van a tener Pero Nos vamos haciendo Una pequeñísima idea De lo que tienen En sus manos En la línea superior Seguro Sandiva Tener la Criptomanía Si o si En la línea central Keros puede tener El meteoro Puede tener Invocar a Eri Y Hasta Puede En cierto Momento Si se siente Muy Muy arriesgado Buscar el Electrocutar Pero no creo que Vaya a ser la opción Podría Buscar este Electrocut Me gusta La idea Pues al final Tendremos que Esperar Por este Pequeño Delay Y saber A que Nos Enfrentaremos Yo quiero ver Un Kassix Con Electrocutar Y con colección De ojos Colección De ojos Si Es bastante Creepy Lo que es Esta habilidad No lo se Hay otras Partes del cuerpo Que tal vez Coleccionar Sería como Más aterrador No se si Por ejemplo Cerebros Eso definitivamente Sería más aterrador Y aparte Por algún motivo Bueno Esto es una Una referencia Cruzada Muy muy fuerte En el mundo De los MOBAs Pero si aparte Coleccionara Cerebros De los campeones A los que vences Técnicamente Estarían perdiendo Poder de habilidad Cada vez que los matas Acabo de dar Una vuelta Así kilométrica A la historia Del MOBA Con ese comentario Mejor dejémoslo Hasta ahí Pero Pero bueno El carril central Me parece Que Kishot Va a tener que sacar Ventaja a los primeros niveles Antes de ser hostigado A largo rango Y particularmente Antes de que haya Un capítulo perdido En el 6 Y un espacio Muy grande Para que pueda actuar Nice and fresh En esta línea central Me parece que debe ser Su principal objetivo Ya que la línea superior Puede tener un control Muy fácil Por parte de King Top En contra del Gangplank Y en la parte inferior Si bien no van a ganar Por una diferencia Muy amplia Pueden mantenerse seguros En los primeros minutos Antes de que sea demasiado Tarde Para una pelea Contra Tristana Que pueda ejecutar Al utilizar una Bueno No creo que vayan a tener Tantos problemas Con Ay no estábamos viendo La selección Pero ahí está Ahí lo pueden ver Al final Digo los campeones Los mencionamos Pero gracias por comentarlo Y ahí la tienen La tienen justamente Wait Wait talent Está en la parte izquierda De la pantalla Ya en el lado derecho Están los integrantes De Blackout Gaming Claro que sí Trash entonces Va a tener que Convertirse en el iniciador Te apagaron la luz Si Trash va a ser Una especie De iniciador Porque hay Otras maneras Tal vez Más fiables Para la iniciación Específicamente En área Que va a ser El caso De las cadenas De corrupción Claro Siempre es una buena Iniciación Y lanzar una buena Sentencia de muerte Y después Volar directamente Al oponente Lanzar un despellejar Encender la caja Y a ver Quién sale de ahí Pero Pero bueno No es una cuestión fácil Veremos si es suficiente Antes cuando estaba Recuerdo anteriormente Cuando estaba de moda Las composiciones de captura Que se utilizaba Trash Y en este caso Que está Precisamente bloqueada La Ari Dos campeones Que eran Muy confiables En este tipo De iniciativas Que estaban en el meta Muy fuerte Y que Podían Estar bastante bien Con un hipertirador O con Alguien como Lucien Que en la época Estaba Bien, bien fuerte Pero por ahora Coen Vamos a pasar A la fase De desfile de aspectos Hashtag Que fuerte Este Bueno Fase de desfile de aspectos A ver si nos da el tiempo Recordemos que esta fase A veces se va muy rápido A veces no va tan rápido Así que dependerá Mucho de los jugadores Y de Que tanto nos quiere el cliente El día de hoy Pues bueno Esperamos Ahí va bien Llegan todos Y todos sabemos que Quien impone más respeto Es quien Tenga más skins Quien tenga Pupi Paleta Si No es quien usualmente Impone más respeto O va a decir Morgana Espectrolunar Contra un Thresh Estrello Oscura No sé Los dos aspectos Me gustan Ok Mira lo que vemos ahí Cleptomanía Para Gangplank No vemos Ninguna otra A Eri Para el Víctor Me gustan A Eri para Víctor Y a Eri Para Keros Con Six En ambos casos Me gusta el Aeri En realidad Porque bueno Con el Six Tienes un hostigamiento Muy fuerte Y con el Víctor En los primeros niveles También lo vas a agradecer Aparte Bueno consideremos que la Eri Tiene un montón de maneras De funcionar Como Si por algún motivo Y esto es un caso Así super hipotético A Eri Esto es sobre el oponente Va Camina hacia ti Después O sea Y esto pasa después De que tiraste una Q Sobre tu rival La Parte interesante Es que Podría llegar A darte el escudo Extra a ti En casos muy Muy específicos Ah Si Si O sea Es un caso muy específico Y muy raro Pero puede pasar Si Bueno No se si pueda pasar En este juego Pero vamos a ver Como Kishat maneja Los tiempos Y si tiene la suerte Suficiente De que Aeri Bueno damas y caballeros Volvemos entonces A la loma del invocador Como le hemos apodado El día de hoy Y esto En esta ocasión En la esquina Superior derecha De color rojo Tenemos A la escuadra Que apaga Las luces Que es el equipo De Blackout Y en la esquina Inferior izquierda De color azul Tendremos a los jugadores De Wee Talent Y creo que se equivoco De runa Gangplank Tiene en sus manos El cronometro No me parece Que sea La mejor opción Y ahí vemos Que vamos a ver Algo de Ofensiva Para ambos equipos Van a buscar La jungla enemiga Por lados distintos Del mapa Poniéndose en tinelas Controlando cual va a ser La ruta de iniciación Recordemos que ahora Tienen que regresar Mucho más rápido O jugar a robar Como se hacía En los viejos tiempos Y me parece Que podrían jugar a robar Y van a hacerlo Ajá De otro lado Están regresando A base No lo haga Compa Lo hacen Compa Al fin y al cabo Santi seguramente Va a gastar su teleportación Hacia la parte superior Para Bueno Ayudar a su compañero En esta fase inicial De la partida No creo que la vaya A sufrir tanto Lo que si creo que va a sufrir Es El uso de esta maestría Ok Cuidado Empiezan a marcar Ayuda Ayuda No han visto a nadie Pero el Thresh Acaba de detectar A Thresh Personas Y en la parte superior Bueno este Kha'Zix Ya con la ventaja de tempo Sobre la bendición Del oponente Están buscando algo de acción Y mientras alguien del equipo Se la pueda quedar Va a hacer una gran ganancia Va a buscar el castigo Y esto obligar a Selva A perder control De jungla temprano Mientras que para este Kha'Zix Pues La rotación hacia su propia bendición azul Debería de ser muy simple No sin antes Robarse los dagarracos Del oponente Que son un campamento Sumamente eficiente Así va a ser Como se mueve Un Ice and Fresh Mientras vemos ahí La primera pausa De la partida Vuelve inmediatamente La Rex Allá a su Así a su propia jungla Pero Si va a perder Sus dagarracos Va a perder su espacio Va a perder su tiempo Y va a perder su oro En este juego temprano Donde vemos que en la línea superior Ya tenemos una pequeñísima Pequeñísima ventaja Para el Grand Clank Con respecto a la posición Y con el oro que tiene Pero es por la Por la posición En la que están los súbditos Definitivamente Esto todavía no es Como que uno diga Una ventaja gigantesca No se ha perdido Una denestoleada Un barrido táctico Se podría llevar Esos tres súbditos Faltantes Y pues las condiciones Definitivamente No son malas Por ahora Por ahora Lo que sí vemos Es que en la línea central Keyshot Ha podido manejarse bien En esta diferencia De súbditos Bueno no de súbditos De intercambios Que ha tenido en contra De Keros Ha podido adentrarse Bastante bien En la parte ofensiva Y gracias a la transferencia De poder Seguramente Va a poder dominar Estos primeros minutillos Cámara Loca Que tenemos ahora Pero Vuelve a la normalidad Algo de control De espacios Por parte de Chapaña En la línea inferior Al lado de Samsung Se llevan los súbditos Se llevan algunos espacios Algo de ventaja De súbditos Pero no vamos a ver Nada extraño En estos primeros minutos Lo que sí vamos a ver Es que Pues ya Empieza el desgaste Empieza la runa De kleptomanía A darle buenos resultados A este gangplank En la línea superior Pues bueno Mientras tanto Kingtop Pues va a tener Los primeros niveles Un poquito complicados Más que nada Por el hostigamiento Del gangplank En la parte central No le está yendo Nada mal a este Victor en manos De Kiss Shot Que sí está Siendo capaz De ejercer muchísimo Daño sobre su oponente A cambio de menores Costes de maná Y esta es la gran magia De la letra Q De la transferencia De poder Del Victor Que aparte De ser Bueno una habilidad Fuertísima Para intercambios tempranos Que te da rango extra Un atrote que te ofreciado Y demás También Tiene un coste de maná Sumamente bajo Y un enfriamiento Ridículamente pequeño En el interior Por poco alcanzaban Con la sentencia De muerte A Samsung Land No va a pasar Absolutamente Una buena reacción Por parte de Chapanga Pero igualmente No le daba La habilidad A esta Tristana Se mueve La diferencia Es prácticamente En todas partes En la línea superior Todo se mueve Bastante bien Hay algunos intercambios Propuestos por Sandy Que canta Mundo Todo está bien En la función Aunque hay cierta ventaja Para Nice Al French Que pudo alcanzar Que pudo Hoy También dejar Sin dagarracos A mis amigos Selva Unos intercambios En la línea Centrada Se aprovecha bien De su posición Y de su combo Completo Pues abajo La diferencia De súbitos Es pequeña Es casi nula Lo mismo Para los jungleros Recordemos que ahora Medir las diferencias De jungla Es más fácil Dado que todos Los campamentos Valen lo mismo Por ahora son Una diferencia Pequeña A favor De Nice And Fresh Pero la diferencia De oro Beneficia A los jugadores De La escuadra De Blackout Gaming Porque claro Tenemos que tener en cuenta Que tienen en sus manos También un gancho Que aparte de ganar Dinero extra Por llevarse a los súbitos Utilizando Su parlay Pues se va a llevar El oro adicional Que le provee Lefman Pues bueno Ahora Chapania Casi atrapado Sandy En el duelo Uno contra uno En la parte superior La diferencia De súbitos En esta línea Es grande No gigantesca Recordemos que Hay una oleada Grande acumulada Que puede ser Muy complicada Porque puede convertirse En sumergimiento Bajo torre Recordemos Esto es muy común Es una estrategia típica Cuando vemos Que una oleada grande Se aproxima a nuestras torres Usualmente significa Que el junglero enemigo Está listo Para sumergirse Y hay algunos problemas Con la diferencia De súbditos En la parte inferior Del mapa 6 a favor De non-skill Que ha podido Aprovecharse bien De las zonas Que se hace Con de Aaron Fresh Y de la mala puntería Que ha tenido Chapan Hasta ahora Se ha gastado Casi todo su maná Utilizando estos Hechizos negros Hechizos oscuros Digo Uy Un oráculo No Es una Sentinela verde Sentinela verde Si estás Escuchando esto Te extraño Hay muchos objetos Que desaparecieron Que ahora están Volviendo a aparecer Por la cleptomanía Que me hace muy feliz Sentinela verde Elixir del oráculo La poción roja De daño La poción azul De magia Están parcialmente Volviendo Es como Esto fue uno Fue uno de esos cambios Que es básicamente Lo mismo Que cuando salió La mini NES Es la misma idea Es pegarle Nuestra nostalgia Con algo sumamente básico Ahora solo falta Que la cleptomanía También brinde Un corazón de oro No Eso estaría rotísimo Eso estaría O sea Sería hermoso En cuestiones nostálgicas Pero sería definitivamente Lo más roto del mundo Una runa que te da oro Te da un objeto Que te da oro Y no es la bolsa de oro Bayer Y ahora se mueven En la línea inferior Ah me gustaría Dejarlo Tal vez Tal vez Un ítem que vuelva Para soporte Eso técnicamente Estaba por ahí Escondido Entre el código Del escudo Reliquia Técnicamente Pero no es lo mismo No Nunca nada será lo mismo Uy Mira el daño Que hay en el carril central Por parte de Kiss Shot Jugando tremendamente bien Contra Keros No logra sacar Todavía una ventaja Gigante de súbditos Pero sin duda alguna No se encuentra mal Pociones No hay para ninguno De los jugadores Pero manejo De maná Obviamente En estos niveles Favorable Para Kiss Shot Recordemos otra vez La habilidad Que realmente Consume mucho Maná de Victor Es el rayo De la muerte También el campo Gravitatorio Pero hombre El campo gravitatorio No lo spameas Mientras que en el caso De Six La bomba rebotante Si gasta bastante más Y es una habilidad Que constantemente Tienes que estar utilizando Mientras tanto Veíamos en la línea Inferior Un buen manejo De oleadas De súbditos Donde para volver A su propia línea Adelantaron Algunos súbditos Lo suficiente Para que pudieran Perder Algunas Algo de oro Y algo de experiencia Exacto Pero aquí está Funga contra Funga Fierna de alcanzar Ahora Nice and Fresh Va cayendo Va mega infernal Nice and Fresh Va corriendo No tiene destello Mientras que Va ayudando Y va asegurándose La zona Para que su compañero No vaya a caer En las manos De selva Pero Ahí está Logran Asegurarse Su rojo Logran asegurarse La bendición Roja Nice and Fresh Aparte curándose Un poco Recordemos que También las púas Del vacío Le ayudaron a curarse A la sentinela zombie Descanse en paz Sentinela zombie No pudo comer Suficientes cerebros Y Y pues le pusieron Un poquito Delantido Todo el virus Antes de que Pudieran lograr algo Quinto para arriba Buscando a Sandy Chapan Oh Ese estuvo muy cerca Eso fue Estuvo dolorosamente cerca El cronómetro Ahora está roto Pero se puede mejorar No sé si lo vaya a mejorar Cuánto vale el cronómetro rojo Para venderlo La verdad No le he dado Nada importante Eres jugador del carril central Y no has decidido Uy cuidado Corrupción Y primera sangre Con la transferencia De poderes Llegaría también La sentencia de muerte Se mueve también Quinto Quiere alcanzarlo Con la Uy Definitiva Asesinato doble Llegando también Con la tormenta del caos 2 a 0 El marcador Y la línea central Va a sufrir Uy Descanse mi Peronis Porque aparte Contaba directamente Con un seguido de la oscuridad Y esto que significa Fahrenheit Significa escalamiento gratis Cuatro cargas En una instancia primera Y por supuesto Van por la torre de carril Central Que les permite romper La fase de líneas Y cambiar las estructuras De como van a ser Las formaciones Incluso podemos pensar Ahora en un tirador Solitario en carril central Solamente para tener Mayor cantidad de experiencia Que es un movimiento Válido solamente Cuando te llevas La torre de carril central Como primera Usualmente se mantienen Líneas estándar Pero si podríamos ver Algunas de estas jugadas Para buscar control De la zona del dragón Y no necesariamente Lo tienen que tomar Y es supremamente importante Que se lleven esta torre Porque lo que tienen al frente Les puede traer Muchísimos problemas Hay un Six Hay una Tristana Pueden asegurarse Las torres muy fácilmente Utilizando Ya sea la carga concentrada O la bomba Por parte de Samsung Lang Y esto les abre muchísimo Las posibilidades de rotación Y evitar que pueda funcionar El asedio Que pueden ejecutar Los integrantes De Blackout Gaming Hay una pequeña pausa Y aquí podemos ver La diferencia de oro Coven Que tenemos únicamente Con esta primera torre Que se llevaron Y los primeros Dos asesinatos Que serían Una diferencia De 1400 de oro Que benefician muchísimo A este Victor Que ya tiene En su núcleo Hex En su segunda mejora Ya tiene la velocidad De movimiento Que tanto necesita Con su transferencia De poder Y seguramente Pues el Rash De la muerte También tiene su mejora Y aparte las cuatro cargas Del sello de la oscuridad Que le van a dar Algo de Poder de habilidad adicional Bastante Poder de habilidad adicional En realidad Cronómetro Que todavía tiene disponible Un núcleo Hex Que está Fuertecito ahora Y pues bueno Un Kha'Zix Ya cerca de completar También Una primera instancia De un encantamiento guerrero Muy fuerte Para él Arriba King Top Si le está sufriendo un poco Pero recordemos Que hay un pico De poder muy grande Para Camille Que Que mientras no mueras Contra Gangplank Vas a terminar Sobreescalándolo Es un ítem O dos ítems Dependiendo de como lo juegues Uy excelente La sentencia de muerte Y ya que la escena de Chapanja Tienen alcanzado Pero ahí se está moviendo También Selva Lo obligan a estar más atrás Y ahí está el asesinato No sabían Donde se estaban movilizando Pero logra responder Bien Non-Skill Se lleva el asesinato Con la flecha de penetrante De Selva Mientras se mueve También Nice and Fresh Logran asesinar a Chapanja Con la entrada De Nice and Fresh Este casis y las cadenas de corrupción 4-1 queda el marcador Intentaba responder Sandy utilizando su descarga de cañones Pero no fue suficiente Llega la entrada de Samsung Lang Obligan a utilizar su destello a no skill Pero ahí está la pelea que beneficia a los jugadores Pero, ¿pero has sentido el balance de ese carcaj maldito? Sí, sí Vaya el daño que le hizo con solo una lluvia de flechas a su oponente Ahora cuidado Sandy en contra de Hintop Y esta parte superior Vemos algo de súbditos caer Nada de demasiada acción Pero la diferencia de súbditos sí es grande Bastante, bastante grande en realidad Be careful, it might be a trap Sandy a punto de sufrir la estrategia ofensiva ¡Ay, se le lanza encima! Lo va a solear, lo va a solear RIP Sandy Ahí está, último golpe Hintop Soleándose como perro a Sandy En esta parte superior del mapa 5-1 el marcador y diferencia de AuroCoin Que sube a los 2.100 No, 2.000 a favor de los jugadores de WeTalem Que sigue un súper difícil La parte inferior del mapa Que quiere alcanzar a Samsung Pero recibe demasiado castigo Se gasta su salto Se gasta su salto Pero recibe mucho castigo Llegaría también una sentencia de muerte Alcanzarían a Chapan Ya sigue el destello Y sigue el daño Pero es inmovilizado Por un hechizo oscuro Chapan ya utiliza su cronómetro Pero ya va a morir Creo que era mejor no utilizarlo Mientras llega por detrás Kishon Doble asesinato Más Asesinato doble Para este Víctor Tormenta del caos Ocho cargas del sello de la oscuridad 4-0 en el marcador 4-0 su marcador personal Y bueno mi estimado Fahrenheit Ahora estamos a punto de ver Que compra unas botas Probablemente de penetración mágica O tal vez Solo tal vez De reducción de enfriamientos Cualquiera de ambos casos Los dejaría muy bien parados 20.800 contra 17.700 Una ventaja muy muy grande en esta etapa No determinante Pero sin duda alguna muy grande Cuidado con la torre de Carly inferior Sin embargo Que si cae Sería el punto de quiebre De esta partida A favor justamente Del equipo de WeTalem Va a pasar Va a pasar Va a pasar Ya tenemos un punto Con el anillo superior Lo contando a Sandy Recibe muchísimo Castillo Se mueve en Ice and Fresh Quiere alcanzarlo Ahí está el salto Y algunos golpes adicionales ¡Uno más! Ahí están las cubas del vacío Alcanzándolo Lleva Llenándole la cara de cubas Y dando a estos dos ocho Uno en el marcador Contra la torre En grado Uno en la parte interior del mapa Acaba de ser destruida 2-0 en torre Escobre No quiero decir nada GG Porque son presos de solo queue Sin embargo La situación siempre empieza a pintar Bastante tétrica Para el equipo de Blackout Gaming Y no es porque su nombre Se refiere a la oscuridad Sino porque realmente Las condiciones No van a ser las mejores Aquí en adelante Hay una desventaja En materia de torres Hay una desventaja También en materia de asesinatos En súbditos No del todo De hecho en súbditos Si existe una ligera ventaja Pero al final Es ligera En proporción A todo lo demás Que han ganado La diferencia Vaya Eh Relativa de oro Es Gargantúa Bastante grande Y uno supondría Que al tener una Tristana Y al tener una Morgana En la parte inferior La diferencia Al menos al llegar Al juego medio Sería a su favor Pero se lograron Mover bastante bien Entre Sadnacht Y entre Nonskill Lograron aprovecharse Viviendo su composición De los intercambios Que podían hacer Y de los Del control Que podía tener Sadnacht Con su despejijar Y con su Despejijar Y con su Despejijar Y con su Problemas Para esta Tristana Cayendo poco a poco Tiene que ser su destello Mientras ahí está llegando También la Buena entrada En el aire Cayendo poco a poco Mientras Domba Mega Infernal No le da nada Se mueve Kisho Logra llevarse El asesinato Imparable Destello ofensivo Chapan ya quiere Asesinarlo Mientras Ahí está Se mueve ahora Nice and fresh Va a vengar a su compañero Saborea al débil Y ahí está llegando También Sadnacht Con el lugar equivocado Tiene que utilizar su caja Pero se mueve también Nonskill Inmovilizado Definitiva de no name Y salta para un lugar Equivocado La flecha penetrante Que no lo logra darle Pero ahí llegaría Nice and fresh También Se mueve encima De las bombas Hextech Pero Monskill Está cerca Muere su compañero En la parte inferior Llegaría definitiva Por parte de esta Camille Se va a llevar la vida De Sandy No Ahí está Lo obligan a utilizar Su destello Pero igualmente Logran llevarse El asesinato 2-4 El marcador La pelea que se dio Sobre la zona De la bendición roja Fue bastante caótica Bastante catastrófica Realmente en ningún momento Se entendió claramente Que era lo que sucedía Al final Si termina siendo Un poco más favorable Para WeTalent Pero Bueno No fue tampoco Una zona de menuda comodidad Vaya 5-1 Para este Victor Y está hecho Un monstruo Ahora Ya no tiene tantas cargas En el sello de la oscuridad Pero Pero Está hecho un monstruo Kingtop lamentablemente Tiene un par de problemas De conexión Pero esperemos Vuelva pronto Si también Nice and Fresh Van a Tal vez reconectarse Van a solucionar Sus problemas de conexión Y van a mostrarnos Cómo pueden aprovecharse De estos dos asesinatos Y dos asistencias Que tienen en sus manos Para esta Camille Que si bien Tuvo muchos problemas Con la Cosecha de súbditos En el juego temprano Y en el juego medio Y tiene una Una desventaja grande De Veinti Veintitrés Cuatro Veinticinco súbditos Pues Puede salvarse fácilmente Con la ventaja Que tiene hasta ahora En experiencia Y en movilidad También alrededor De las peleas Que ha logrado forzar Y el Kha'Zix Ha hecho también Un trabajo bastante bueno En los últimos minutos Superando por mucho Lo que puede hacer Selva Desde su propio punto Dos a dos Iría La Rek'Sai Tiene únicamente Su cuchillo del cazador En la línea central Ya tenemos a un Victor Que tiene en sus manos Un brillo Para poder complementar Este núcleo Hex tipo 2 Y el El Six Y la Tristana La verdad No han brillado Mucho por La intención Que tienen Con esta composición No han podido Llevarse una torre No han podido Rotar lo suficientemente Bien Y no han podido Ayudar Lo suficientemente Bien a sus compañeros Y ahí está la pausa Que es eliminada Un minuto Antes de Los tres minutos Que tenemos Para cambiar de cámaras Pero bueno Ahora Non-Skill Tiene la parte superior Está buscando Una construcción De filo infinito Que le da Mucho daño En una sola instancia Claro está Pero aún va a faltar Un poquito De esa velocidad Que ya tiene las botas No es nada malo Pero recordemos Que filo del infinito Ha pasado de ser Un objeto Primero A ser un segundo Tercer ítem Recientemente Cortesía de lo fuerte Que es la velocidad De ataque Al momento de pensar En limpiar oleadas Así normalmente Veremos Una espada Furia de Ginsu Tal vez Una daga de estático Tal vez un cañón De fuego rápido De primer ítem En los tiradores Pero por ahora Lo que veremos Será Un infinito Claramente 12-4 quedaría El marcador Apenas vamos En 15 minutos Pero ya tenemos Coen Un dragón De los infiernos A favor de los tiradores Ay quisieron alcanzar A no Le infundia Selva digo Por un momento Yo iba a decir Así como de la animación Dice Haz bajo la mira Haz bajo la mira Pero no No es bajo la mira Es la marca Es la definitiva Se parecen un poquito Se parecen un poquito Y obviamente Ni siquiera hay Katelyn En el juego Entonces No es ni siquiera Relevante el comentario Cuidado abajo Que la oleada Es bastante grande Y el potencial De sumergimiento Bajo torre De una Camille Con fuerza de toneladas Grande Se lo roba Se lo roba Pero igual Vaya Exacto Recupera lo propio Mejor dicho No No es como que digas Vaya tremenda jugada Del Gangplank Pero sin duda alguna Logra salvar La economía De su equipo Ahora En el heraldo De la grieta Sin embargo Dicen Bueno salvaste Un poquito De la economía De bufos De tu equipo Nosotros Vamos a romper Nuestra propia economía Tomando este Heraldo de la grieta Y lanzándolo Contra la torreta Y ahora si veremos Quien tiene una diferencia De dinero Tanto nominal Como efectivo En esta partida Y seguramente Lo van a utilizar En la línea superior Intentan depender Entre Keros Y entre Chapanja Pero no va a ser suficiente Pueden activar El heraldo de la grieta Lo pueden hacer ahora Su torre puede caer fácilmente Y pueden hacer Un empuje a segunda torre Gracias A la ventaja Que tienen en sus manos Y a la ventaja En pelea de los pares Que pueden tener A su cabello Pero en realidad Esperar a que Una próxima oreja De sus chicos llegue Están 5 en la parte Inferior del mapa Hicieron alcanzar A Christian Y a Sandor También tienen el control Suficiente Lleguen en la En el control ¡Hola! En el alto de la grieta Se mueve a ver Nice and Fresh Se logran llevarse La vida de este Thresh Pero no va a ser suficiente Para jugar Esta torre O tal vez 5 Un golpe ¡Au! ¡Au! Ahí está! Heraldo de la grieta Que termine con la torre Grado 1 De la parte superior Y se cae Un poco Un poco trágica La situación Realmente tal vez Se gastaron demasiado recursos ¡Oh! ¡Quinción! No te esperabas Esto hermano Recibe muchísimo Daño Va a terminar cayendo Decía justamente Creo que no se esperaban Tener que gastar Tantos recursos Para poder liberar Al heraldo de la grieta Tuvieron que hacerlo Y esto Implicó mala posición Y al final Vale Se llevan una torre Pero gastan el heraldo Y cae una torre propia Se cae Pero aquí se mueve Nice and fresh Quisiera alcanzar a selva Pero recibe algo de control No Eso va a ser Un golpe Para Nonskill Se gastan sus destellos Y tiene que parar La teleportación Si queda sin herramienta Importante Para buscar el siguiente Dragón Que sería de los océanos No es tan importante Ahora Pero les puede ayudar En los momentos En los que necesitan Desenganchar Y buscar 13-6 El marcador Diferencia de oro Que ronda Los 2700 Diferencia No muy grande Ya de oro Anteriormente Se veía mucho más fuerte Este tema Pero bueno Tendremos entonces Una situación De tratar de volver A empujar Carril inferior Honestamente Lo ideal es Llevarse carril Medio primero En esta instancia Pero al final Todo va a depender De como sea Que estos jugadores Se movilicen Kiss shot Va a la parte superior Va a limpiar las oleadas Va a buscar Seguir con estas ventajas Seguir con la oscuridad Que ha perdido fuerza Pero no le importa mucho Porque a pesar de todo Es un objeto Bastante eficiente En absolutamente Otro sentido Lo que falta Sin embargo Es mucho control En materia de Sentinelas rojas Tenemos un Victor Que ha preferido Mantener el Por ejemplo El anillo de Doran Antes de la sentinela Pero bueno Fue un regreso A base rápido Solamente para terminar De sacar los puntos De súbdito Quita un poquito De tempo Pero al final Recupera ese espacio Perdido Y esto nos permite Mejorar la visión De la espada No, realmente Si, se paró Una posición Muy, muy negativa Sabiendo que existen Un montón De efectos De control De masa Del oponente Sabes que Hay una Relentización fuerte Hay un lanzamiento Hacia arriba Hay un enraizamiento Hay otro lanzamiento Hacia arriba O sea Sabes que Hay un montón De control De masas Del lado Del oponente No puedes Tomarte el riesgo De ser tú Quien se para Hasta adelante Si no es más Que para tirar Cadenas de corrupción Y tratar de salir Si faltó Una linterna Sin embargo Si Sadnought Faltó algo De reacción Ahí para Sentar a su compañero Pero después De ser alcanzado Por un hechizo oscuro Las posibilidades Se reducen Porque ya era Atrapado 84 años El estar 3cita El marcador Se mueve Nice and bright Tiene que utilizar Su definitiva Que es un poco Poco No Selva Trayéndole No hay malos resultados Lo obligan a utilizar Su salto A través del pozo De un varón Están un split Saliendo otra vez A la parte central Del mapa Vamos en 20 minutos Coen Hay una diferencia Que beneficia A los jugadores De WeTalent Pero Pero Todavía queda Mucho campo de acción Para que puedan Funcionar Los campeones Que tienen en sus manos Los chicos de Blackout Pues bueno Blackout De hecho Empezando a escalar Y me gusta Porque Siggs En el juego tardío Llega a ser Un absoluto dolor De cabeza Tristana Va a escalar También un poco Mejor que el Varus No es tampoco Que digas Mi absoluto Campeón favorito Un juego tardío Pero hace daño Sostenido fuerte Y mientras tenga Disponible El enfriamiento Del tiro rápido La verdad es que Debería de ganar En daño por segundo En proporción A su oponente Veremos Ya lo que Tira de Drácter Aparecer Pero del otro lado La Rek'Sai De una manera Muy inteligente Busca Tomar un montón De resistencias Lo que va a ser De ahora en adelante No sé si te acuerdas El momento en el que Siggs Era Uno de los campeones Más viables Para tener Un hipertirador En la parte interior Por su posibilidad De alargar partidas De forma Anormal Si me recuerda Mucho a cierto Jugador llamado Masterhost Si O a Rom O a Rom Pero En este caso También puede funcionar En este tipo De situaciones Pero El desgaste Que puede Es Ayudar en las En las situaciones De buscar En cualquier Un hipertirador Por ahora Lo que Veremos Y les pegó Bastante duro No fue lo suficiente Sin embargo No Logra salvarse Pero Pero La torre se salvó Y esto es la parte Más importante En realidad Para el equipo De Blackout Gaming Han mantenido Sin ningún problema Esta estructura Y ahora El asedio Va al carril Superior Están tratando De mantener La presión De dividida Y está bien Porque hay robo De vida Y esto Les permite Estar en dos líneas De manera constante Y obligando Al enemigo A estar Rotante Estaba tratando De rimar Pero bueno La torre de carril Inferior va a caer Y ahora pueden mover La presión De estos jugadores A la parte superior Teleportación Disponible Para esta Camille Sin embargo No veo La necesidad De tomar el riesgo En gastarla Sabiendo Que tu carril Superior Está empujando Tal vez Deberían De dejar Un empuje Lento En el carril Central Controlar Sentinelas En la zona Del varón Y regresar Rápidamente A buscar Alrededor De la parte Superior Están controlando Muy bien La visión En la jungla Enemiga Los jugadores De WeTalent En las manos De Nice And Fresh Y en las manos De King Top Como lo dices Vuelve a su propia base Vamos a 23 minutos Y tienen herramientas Suficientes Para llevarse Este primer parón De la partida Con Ya tienen El dragón De las montañas Que les puede ayudar En la destrucción De este mismo objetivo El daño Que puede ejecutar El Kassips Y el daño Que puede ejecutar También El Victor Que Con la maldición De Lich Siempre Va a ser Un problema Grande Se lleva El azul Se llevan Las sentinelas Controlan Los espacios Pero se mueve La Morgana Logran alcanzarlo Ahí está llegando Una sentencia de muerte Que no le da A la nada Se mueve Santos Santos Hundido En el lugar Equivocado Va corriendo Y va muriéndose También Dejando a su equipo Sin posibilidades De pelear Un próximo Un próximo enfrentamiento Alrededor de este objetivo Van a tener que Gastar un poco más Van a tener que invertir Considerablemente Más tiempo No fueron Tampoco Las bajas Más peligrosas Del planeta Pero naturalmente No se encuentran Cómodos En esta instancia Buscan algo de presión Por la parte central Y pues por ahora Tienen que tratar De lidiar Con esta torre De carril central Potencialmente También con la de superior Pero es primordial Que se lleven La de central Mientras que la de superior No es tan valiosa Igualmente Igualmente Se quieren llevar Este segundo dragón De los océanos Que Este segundo Puede ser Ciertamente valioso Para ellos Se mueven No hay respuesta No hay Saludas Se mueve fácil La parte de arriba Conviene Dejar un empuje Lento En carla Inferior Y jugar Alrededor De ese TP Tal vez Para ir A la zona Del Nashor TP disponible Si Si no está Los van a obligar A tomar acciones A los jugadores De Blackout Gaming Que está en la parte central Pero la diferencia En limpieza de oladas Es bastante amplia Es un víctor La línea Lo suficiente Para destruirla La parte inferior Del mapa Coen Acaba de ser Presionada Tienen una Tristana Tienen un Sig Son dos campeones Con un asedio muy fuerte Sig Lo era Por el hostigamiento Y ahora lo es Por el hostigamiento Y porque aparte Puede ejecutar torretas Si La carga concentrada Una de las habilidades Que Ven a jugar Muucho En esta Fácil Iniciar Y cualquier momento De la partida Claro Pero Tienen un Varus Con una daga de static Y tienen a un Víctor Con un rayo De la muerte Así si va a ser Bastante No Ay Sentencia de muerte La Blanca Turbina Alcanzar a esta Morgana Demasiado tarde Para utilizar su estudo negro Se mueve Tiene que utilizar su destino También Nonskill Pero es alcanzado Por Selva Es alcanzado Por esta Rek'Sai Pero ahí está Naisa Presque Alcanzar a Samsung El daño Que le hace Demasiado amplio Pero igualmente Cae Llega por detrás Kington Va recibiendo Demasiado daño Por parte de Keros Lo obligan a utilizar Su salto Pero ya es demasiado tarde Kishot logra llevarse La vida de la tristana Mientras se mueven Logran hacer lo que quieran Un asesinato Doble Pero Keros Logran llevarse A Kishot Y pueden seguir Por la línea central Un casi exterminio A favor de los jugadores De Blackout Gaming Y van a llevarse La torre Grado Uno de la línea central Y por qué no El primer varón Y por qué no El primer varón De hecho no Es una mala opción Pero lo que viene atrás Es otro oleada Y bueno Wet's End Va a estar En muchos problemas Ahora atrapado Debajo de la torre Cuidado con esas bombas Rebotantes Mi estimado Un par de golpes Más a la torreta Keros Bueno decide Que tal vez hoy Es un buen día Para recibir muchísimo daño Va la carga explosiva Y dice adiós Doble torre En la parte central Después de una pelea Grupal en la que No pudieron organizarse De la forma más óptima Para destruir A quienes más daño hacían Dejaron a Tristana Completamente libre Para acabar con ellos Y no se enfocaron Suficientemente bien En Keros Se gastaron muchas herramientas En Chapanja Y si bien pudieron Destruirla a tiempo Pues no pudieron Hacer nada más Para controlar Las líneas frontales O bueno Las líneas traseras De los demás jugadores De la escuadra De Blackout Gaming 17 a 12 El marcador Y la diferencia De Oro Cohen Mira como baja 600 de oro Ahora únicamente Tendrán a su favor Únicamente tendrán Eso a su favor Y la cuestión Se empieza a complicar Porque ya hablábamos Todo el escalamiento Vale Blackout Gaming Va a escalar mejor Que Gangplank Si pero no hay una línea Frontal real Mientras que el otro lado De esta Rek'Sai Cumple esta función El daño sostenido De la Tristan Escala mejor El daño sostenido Del Six También escala mejor Y bueno Empieza a preocuparme Lo que el equipo De WeTalent Pueda llegar a hacer Ya ahí en las manos De Víctor Un micro Perfecto También tenemos Un batulio del vacío Y la maldición De Víctor Que todavía Quisieron alcanzar A esta Rek'Sai Y ahora llega también Samsung Gland Y se ha pensado Por un muy buen Escudo negro Sam No Está alcanzado Y destruido Por Samsung Gland Todavía mal posicionado Tienen que utilizar Sus teleportaciones En la parte inferior Porque no quieren Que King Top Vaya a destruir El resto de las torres Mientras se mueve Chafán Tiene que utilizar Su destello Pero es destruido Desde que puede hacer algo Pero preparó la zona Ayudó a su compañero Igualmente se muere Samsung Gland Mientras tiene Su destello Y también Nice and Fresh Para salvarse De lo que puede ofrecer Entrequeros Y no un año Alcanzaría a Selva Lo deja completamente Mal parado Nice and Fresh Ayuda bastante A esta situación Y Kisshot Le da el último golpe 20-14 El marcador Mientras quedó Silenciado Alcanzado Va corriendo poco a poco Tormenta del Caos Últimos golpes Y ahí está La velocidad El daño Y Kisshot Aprovecha muy bien Su tormenta del caos Para llegar por la línea central Tal vez pueda llevarse La torre grado 2 Pero Sandy Lo que está haciendo En la línea inferior Es de admirar Pero Está pasando En los cuarteles de la justicia Coan El varón va a caer El varón va a caer Ya la descarga de cañones Estará disponible muy pronto Lo cual permitiría Hacer bastante daño En esta zona Y evitar que esto suceda Ahí va Pero no No lo vale Faltó poco Faltó poco Igualmente Puedo responder Un poco En la parte inferior Del mapa Pero hoy el daño Que está haciendo Este Víctor Este Víctor No Este Varus Igualmente Se lleva la torre Responde bien Una torre Por un asesinato Yo me lo quedo Una torre Por un asesinato Yo me lo quedo Definitivamente Si soy el que se lleva La torre 22 a 14 Sería el marcador El diferenciador Ya va por Dos mil Mil ochocientos El favor De los jugadores De todavía Un talent Que buscan ahora La parte interior Del mapa Aprovechando este varón Que tienen en sus manos La mayoría De los jugadores Lo tienen Entonces no va a ser Tanto problema Para ellos Llevarse La torre Del mapa O de la parte superior Pues bueno A la parte superior Es hacia donde vamos Por lo menos Con esta Camille Treinta minutos Van de partido Hasta ahora Parenheit Y el dragón De los infiernos Termina cayendo A favor de este equipo Que tiene control Absoluto de dragones Un dragón ancestral Sería una gran condición De victoria A su favor Cuatro dragones Tienen en sus manos Uno de los infiernos Uno de las montañas Bueno Dos de los océanos Que les puede ayudar Mucho En las labores De desenganche Pero Todo le tiene A favor De los labores El nuevo Keyshot Puede Esperar a que su compañero Se mueva Y se lleve Este Segundo torre De la parte central Del mapa Pero el desgaste De victoria Es Bastante confiable Y obliga a Samson A que Se ganaría Una descarga De cañones Lo obligan a utilizar Su despejo Mientras llega También Senpa Quiere llevarse Keyshot No van a tener Tan buenos resultados Y se gastan Muchas herramientas Coen Esto le va a dar La oportunidad A los demás jugadores De weak talent De llevarse esta torre Debería dar Debería dar las oportunidades Y cuidado Al carril inferior También Es un 1-3-1 Bastante peculiar Llevando al carrilero Inferior Al tirador A la parte inferior Del mapa Como solitario El daño Se salva Pero ahí llegaría También El último golpe Samson Se confió Demasiado Utilizó Su saco De forma ofensiva Y no le alcanzó El daño Para terminar Con non-skill Que fue Protegido Por una lámpara 3 Se mueven todos Hacia la parte superior Nice and Fresh Quinto Me estoy refiriendo a ellos Van a llevarse la torre Grado 2 Porque la línea central Acaba de ser destruida Y los jugadores De weak talent Van cayendo poco a poco Se mueve Ahora Sandy Va a caer En las manos De Quinto Que ahí está El último golpe No hay escudo negro Que valga Aquí La torre Grado 3 De la parte central Puede caer Mientras en la parte superior Nice and Fresh Hace lo que se le da La gana Con las torres Que quedan disponibles Coen 14 A 24 Serían los asesinatos Así que en la parte inferior Quiere llevarse a este Six Pero no tiene tan suficiente La velocidad En su definitiva Para llevarse la habilidad De este jugador Pero Compra el tiempo Para que sus demás jugadores Sus demás compañeros Acaben Con la torre Y el inhibidor Y el inhibidor superior Y la torre de carril central Realmente lo valió Una muerte Por todos estos objetivos No importa Incluso podrían sacrificar dos Y cuidado la estrategia ofensiva Muchísimo daño Otro día Samsung Land Se van a lanzar encima Y ahí va el PYH Sobre el Chapán Ya son dos asesinatos Para el Varus Va por el tercero Le destiene la cara Son tres en sus manos Oh El triple asesinato Después de una sentencia De muerte en el aire Que agarró a la Tristana Con el salto covete Quieren llevarse ahora Lo que queda de la partida Esto es el fin Coen Aquí vamos a ver el fin Aquí vamos a ver Como los jugadores De WeTalent Logran superar Y logran llegar A la gran final Posibilidades de llevarse 250 dólares Tienen una última pelea Donde Nice Va cayendo en las manos De Sandy Pero no va a importar nada Porque tienen el resto De partidas A su favor Y tendremos también La victoria En las manos De WeTalent WeTalent Que se corona Con la victoria En esta partida Hacen un buen trabajo Después de ¡Gracias!